You need a natural You need a natural Hey, fíjate que estoy hablando con la gente acá de los artistas Ya está, ya tengo que... Eh, está ahí, Naci, hablamos ahora, hermano Hablamos ahora, hablamos ahora Estoy rumpiendo a Marquito Exacto, escucha esto Siempre van a buscar la partida en el seguro No seas partida No medicamento, partida Está lento, brother Llegó la activación Chuleta, brother Respeta Está lento, brother Está lento, brother Hermano mío Que son los bulls de la era de Jordan Porque te brillan las piernas Sí, por la luz Sí, 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 sí Tenemos que hablar ¿Qué pasa que estás viendo? Hermano, bien agudo Tienes que pararte firme porque tú lo tienes al lado todos los días, hermano Sí, estoy bien Qué rato que lo estás viendo a Laura Pasa si vas a pasar, oye Qué barbaridad Oye, buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Yo he hecho varias He hecho varias, pero este no se le ha dicho nada, ¿no? Hasta ahora Yo pienso que tú vas a sacar paparazzi Pero yo creo que paparazzi no dice nada cuando yo saludo a Pribanco No, yo no Paparazzi Él espera para ver cuál es la historia Tiene que activarte paparazzi en Pribanco Tiene que activarme para esperar cuando llegue el cheque Yo nada más cobro mi cheque y me voy Lo importante es que él se entera aquí de la decisión de la empresa Sí, exacto ¿Ah, sí? Eso provoca La pelea de Thompson y Johnson No sé cómo los dos No sé ni cómo se llaman No sé ni cómo se llaman Se ponen atención a las vainas Sí, se ponen a pelear Cash, cash Reunión No, no, reunión todavía no No No, no No, no No, no Por fin no salen por ti Calma, por calma Salió bien la cuestión los dos Con calma Todo es con calma Bueno, yo tengo que decirle una cosa Oye, cómo la gente ha despertado, ¿eh? La gente ha despertado diciendo cosas Pero usted señorita Cómo se le nota que está muy saludable a usted, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¡Ay, Dios mío! Pero eso es donde... Dios del serbo Repítame la... Oye, es como de saludable Es una escuela de primer ciclo Me tomo esa foto, ¿eh? Las cadenas son viejas Brother Son viejas, dice Oye, pero esta mujer... Es un IPT Es un IPT Ey, te voy a bloquear, te voy a bloquear Te voy a decir una cosa, mira Te voy a bloqueando todos los días Yo le voy a decir algo a usted, amigo televidente Principalmente, amigo televidente Si hay algo más rico y hermoso de esta vida Es cuando las cosas son naturales, brother Ah, sí Ya, por favor, quita esa imagen, hermano ¿Cómo que? No escuché Oye, pero el productor está... Oye, brother Oye Te acabo de escuchar, brother Te acabo de escuchar Te acabo de escuchar Wow Hasta que te hay quejada Imagínate, oye Que eso es acoso Que barbaridad Que barbaridad, oye Señor productor, recuerde que Nech se ve a través de la web en otros países Exacto Ay ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Lo preocupó! Espérate, espérate No, 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 no Dígale que no es esa web Es más, me sacan este video para redes sociales Ahora el productor Me trabaja en una reunión El productor ahora se dice mañana ¡Oigan! ¡Reunión! 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 Eso... Eso fue un tag internacional Oh, sí Paparrurro Que va a comenzar a viajar Bueno Bueno Óigame, paparrurro Parece que aquí, el que no corre, vuela ¡Ay! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Oye, parate ahí, fresco que era Oye, ganándose la plata suave ahí, miren ¿Y qué es lo que pasa, brother? Que... Dicen... Que lo de los contratos del castillo del casco antiguo De eso hablamos Esta semana vamos a venir hablando de eso Este dique de monitoreo en redes sociales Recuerdan que hice el comentario Bueno, ahora resulta Que de los cuatro ¿Cuánto? De los cuatro O... Nada más eliminaron uno ¡Hacha la vida, brother! Quédate acá, porque la cinta buena... No, eso no dice nada, brother Eso está bien bueno No, 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 no Muy bueno No, 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 no Sí, 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 sí Los primeros esos son tus gustos Los míos son los que yo digo primero Esos son los que mandan aquí son los tus gustos Bueno, lo que sea que la cinta buena no me ponga esa foto, por favor Es que detrás de esto Está el misterioso Jordi ¿Dónde lo podemos creer, brother? Jordi, brother Y las malas lenguas ahora dicen Que le tienen una bendición de 25 mil padres nuestros por mes Oye Oye, Jordi, tan la buena ¿Qué harías tú, paparazzi, con un salario de 25 mil dólares al mes, brother? ¿Por qué le haces? ¿Por qué le haces? ¿Por qué le haces? Tú le vas a preguntar eso Ese es el segmento de queja, güey Señor productor, usted y yo vamos a conversar Otra vez ya tuvimos una conversación Reunión Pero bueno Ok, y también me contaron Que toda la campaña que hay contra el alcalde de Colón Oye, mañana hablo con el amigo Además de él buscárselas, porque también hay que decir que se las buscó también Pero hay una campaña contra el compa Oye, digan al hombre, oye Dicen los que venden fritura afuera, ahí mismo afuerita Eso, lo que venden esas frituras, exacto Que el que está detrás Del acoso contra el alcalde de Colón Es el mismo patrón de los cielos Que, que, Laura, tú no sabes, Laura Señor, si ese alcalde está contra ese tipo, Dios mío Está en la buena, papá Va a pelear con el grande O sea, en la súper buena Brother, este patrón está peor que Pacman, te digo algo No se cansa de comer Vamos a tener que freírle unas carimañolas Para el caso Y ahora, ahora quiere La primera vez 15 Quiere desayunarse el casco viejo de Colón para él solito Oye, déjele algo a alguien, papá Me va a dar algo, se me sopló la vena de aquí, ve Algún negocio él está oliendo ya Señor Alcalde, póngase fuerte, póngase duro, brother No se deje, brother Exactamente, por favor Tranquilo Ey, ven acá, ojo con lo que está pasando con Venezuela Ay, ya, ya, pues, ¿qué fue, pues? Venezuela, mira Chico, mira Mira, vale, déjame hablar Ya va, ya va, vale, ya va Oye, dicen que el voto ese de abstención de Panamá Ajá Parece ser que fue por orden de los mismos Cowboys Oh, sí Oye, mira, secreto en la montaña Que quieren buscar un canal para hablar con los chamos y las chamas ¿Eh, papá, pues? A ver Ah, sí Para convertirle sus arepas en hot dogs Cuidadito, ¿eh? Tremendo perro caliente, brother Pero Cash Cash Respira profundo Que con esta, brother Respira profundo Que con esta ¿Ah? Pero respiro Ajá Tienes un correo, respiras Eso Respira profundo Cash Que con esta... Al principio te va a molestar, pero después te va a gustar ¿Qué pasó? No hay nadaballo Pero respiraste bien, ibas bien Espero que sepaban No, 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 no Yo quiero que sepan que mañana hay reunión Y no quiero que nadie de la junta directiva me falte ¿Todos? Es una amenaza Oiga, usted me lo está bien Que después te va a estar gustando Él estaba, dije Lo mejor del olor Después te va a gustar Claro, brother, porque es un bochinche bueno O sea, ¿qué tú estás pensando? Estamos acá en un programa en vivo Algo que le interesa a la gente Los bochinches diarios de la política y del gobierno Y de todas cuestiones de los opositores No duermo Llega el momento Que me sacas las piedras Creo que está diciendo las cosas así de esta manera Que la gente no tiene que saber lo que está pasando acá Cógelo con calma, brother Oye Chequea el gran problema Que tiene un señor por ahí ¿Por ahí, por ahí, por ahí? Ajá, ajá, ajá Dice Que el man anda en Eso, eso, bravo Enojado O sea, no muy contento Ok, ok, ok Oye, el señor Lavieri Hombre ¿Qué pasó con Lavieri? Jaranillo Que está enojado En vez de Seúl Le cambiaron el destino Hacia Dubái Ave María Ave María Ay, pobrecito De verdad Qué triste noticiador ¿Qué? No llores Mi compa Tú estás contratado aquí para llorar Para trabajar No llores Pobre hombre, oye Por lo visto Mira, por lo visto La otra pataleta que tenía del señor Es que no sabe Es que no sabe Hasta En fin Hasta el fin de año Este año ¿Cuál será el cuerpo diplomático Que lo acompañará? No sabe Mira El cuerpo Pero bueno Son cosas que pasan Cash, en serio Ay, ala ¿Qué le pasó? Este fin de año O sea ¿Qué pasó este fin de año? Te voy a decir una cosa Tú te imaginas Imagínate Una letra Hace que este señor Se voltee por la silla Y todo Tú te imaginas Leyendo él Dos letras En algún momento No lo intentaron Sí, pero nunca Nunca lo logró Nunca pudo Nunca lo logró Le destruyó Ay, pero hay cosas Que uno no sabe hacer Y ya Entonces uno tiene nada que ver Lo que dice ese fue Picarón Picarón así Total Hay una lectura fenomenal Casi le dio un infarto Porque le faltó el aire Oh, tú veas ese capítulo Fue buenísimo Picarón No No veo que en YouTube Yo me acuerdo ¿Cómo se llama esta muchacha? Blanca Herrera Me llamó Pues ese capítulo Ya lo grabó Y Blanca te llamó ¿No? Palderero Blanca la llamó Blanca me llamó Fue verdad ¿Ustedes acuerdan? La glosa decía una cosa Y él quedó diciendo otra Pero duró más que las internacionales No me metas en eso Y por lo menos Por lo menos a mí me sacaron No, no, no Es que no duró No duró tampoco No, señor Duró una noche No, señor Fuiste una noche Yo duró dos meses Ah Tío, por lo menos Cuando a mí me fuera Me sacaron los panameños No los extranjeros A mí los extranjeros No me sacaron ¡Fuera! A mí los panameños No me sacaron Una noche ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Una noche! ¡Fuera! ¡Una noche! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No, no, no! ¡Fuera! 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 ¡Me voy de aquí!